Bienvenido, lo invitamos a conocer el proceso de producción de celulosa de principio a fin. El proceso consiste de varias etapas y la primera de ellas sucede aquí. En el vivero se producen plantines a partir de semillas y propagación vegetativa. Estos plantines posteriormente serán grandes plantaciones. Primero se seleccionan las plantas madre. Las mismas son seleccionadas mediante el programa de mejoramiento genético en base a sus características genéticas superiores, capaces de mejorar el rendimiento y la calidad de fibra por hectárea de plantación. Luego, a partir de las plantas madre, se producen los plantines mediante propagación vegetativa. La propagación vegetativa consiste en tomar tejido de una planta y obtener otra planta genéticamente idéntica a la planta original. Estas pequeñas ramas son llevadas a la sala de producción de estacas. Las estacas son pequeños tallos con dos hojas, las cuales se colocan en una conservadora y se llevan a la casa de enraizamiento. Aquí, las estacas son colocadas en bandejas con un sustrato para que desarrollen raíces y con un microclima adecuado para el crecimiento. Treinta días después, las plantas ya tienen raíces y son llevadas a los invernaderos de crecimiento, donde permanecen hasta que tienen 16 centímetros de altura. Esto lleva entre 16 y 20 semanas en otoño-invierno o entre 10 y 12 semanas en primavera-verano. Una vez que los plantines tienen el tamaño adecuado, son sometidos al proceso de rustificación en viveros exteriores. La rustificación consiste en colocar las plantas al aire libre en condiciones similares a las que experimentarán en el campo. Ahora sí, las plantas son llevadas al campo, donde son plantadas teniendo en cuenta las condiciones medioambientales de cada sitio. Cada plantación es monitoreada de forma tal de evaluar su correcto desarrollo. Los datos obtenidos se utilizan para mantener actualizados los stocks de madera en las plantaciones y de evaluar las potencialidades de las diferentes especies y genotipos. Luego de varios años de crecimiento, los árboles están listos para ser cosechados. Existen dos métodos de cosecha. El método con cosechadora mecánica y el de apeo tradicional con motosierra. La cosecha mecanizada se realiza con máquinas manejadas por un operador, llamadas cosechadoras. Estas tienen la capacidad de cortar el árbol, sacarle la corteza, cortarlo a la medida exacta y dejarlo listo para ser cargado en camiones. Por razones de seguridad, precisión y flexibilidad, se prioriza la cosecha mecanizada, minimizando los riesgos de accidente y los tiempos de cosecha. En aquellas áreas donde no es posible operar con cosechadoras, se realiza la cosecha semi-mecanizada. Los operarios cortan el árbol con motosierra y lo trozan. Luego, una máquina saca la corteza de los troncos y el grapo lo saca al camino para ser cargado en los camiones. En cualquier condición y etapa, todas las personas que trabajan en la forestación cuentan con equipos de seguridad, de forma de garantizar las mejores condiciones de trabajo. Los restos del árbol, como ramas, corteza y troncos no aprovechables, generalmente permanecen distribuidos en el campo para incorporar los nutrientes al suelo. UPM cumple con estándares internacionales como los establecidos por el Forest Stoarship Council, entidad internacional reconocida en el mundo, la cual busca la sustentabilidad mediante el manejo responsable de las plantaciones. Para el transporte seguro de la madera cosechada, se utiliza y se construye la caminería adecuada. La cadena logística de la madera incluye la carga y transporte desde las plantaciones hasta las playas de acopio. Esta es la madera de la cual se va a extraer la celulosa. Ahora nos dirigimos hacia la planta de celulosa. Bienvenido a la planta de celulosa de UPM. Aquí se produce pulpa de celulosa de manera sostenible. Para ello, se utiliza la mínima cantidad posible de agua y de químicos, aprovechando al máximo la energía de las materias primas que se usan y reduciendo al mínimo la cantidad de residuos. Lo invitamos a conocer como opera una moderna y eficiente planta de celulosa. Una fábrica de celulosa tiene tres procesos básicos que ocurren al mismo tiempo. Uno de ellos ocurre en la línea de celulosa, donde se extrae la celulosa de la madera. Otro es en la línea de recuperación y energía. Este proceso consiste en recuperar los agentes químicos que se usan en la línea de celulosa para ser utilizados nuevamente y en obtener toda la energía posible durante el proceso. El tercer proceso es el de tratamiento de efluentes, donde se ocupa que ningún gas o líquido que se libere al medio ambiente sea perjudicial para las personas o el ecosistema. Todo ello se controla desde la sala de control. Veamos todas las etapas en detalle para entender cómo funciona una planta de celulosa de mínimo impacto ambiental como la de UPM. Comencemos por la línea de celulosa. La madera llega a la planta de UPM en camiones y en la entrada es inspeccionada, pesada y medida por los funcionarios de la empresa. Lo primero que se hace es cortar la madera en pequeños trozos llamados chips. Esto se hace en la chipeadora. Los chips se acopian en dos pilas circulares. Luego, una cinta transportadora los lleva hasta la línea de celulosa. La madera tiene dos componentes principales, celulosa y lignina. Para liberar las fibras de celulosa de la matriz de la madera, es necesario remover la lignina, que es lo que las mantiene unidas entre sí, dándole rigidez a la madera. Esto se lleva a cabo en el proceso de cocción que tiene lugar en el digestor continuo. En el digestor continuo se mezclan los chips de madera con una solución llamada licor blanco, compuesta por soda cáustica y sulfuro de sodio, que bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, disuelven la lignina, logrando la separación de la celulosa. El resultado es celulosa por un lado y licor negro por otro. El licor negro es la lignina mezclada con el licor blanco, es decir, tiene una parte orgánica conformada por los fragmentos de lignina disueltos y una parte inorgánica compuesta por productos de reacción del licor blanco. Este licor negro es enviado al circuito de recuperación, donde la parte orgánica será quemada para generar energía y la parte inorgánica será regenerada para producir nuevo licor blanco. La pasta de celulosa que sale de la cocción en el digestor continuo es todavía de color marrón, porque tiene restos de licor blanco y lignina. Estos restos se eliminan en sucesivas etapas de lavado y de blanqueo. Las plantas de celulosa modernas, como la de UPM, no utilizan más el cloro elemental, utilizan dióxido de cloro. Una vez blanqueada la pulpa de celulosa, la misma pasa al proceso de secado, donde se le retira el agua mediante tres mecanismos, escurrimiento, presión y finalmente evaporación. La máquina secadora es muy parecida a una máquina de papel. La única diferencia es que la hoja resultante es de un espesor y gramaje mayor y cuya superficie no es lo suficientemente lisa como para imprimir o escribir. Las planchas de celulosa seca se embalan en fardos, se identifican y se llevan directamente a la terminal portuaria en camiones especialmente diseñados para ello. En el puerto, los fardos son cargados en barcazas, hasta otro puerto en donde barcos transoceánicos los llevan hacia los distintos mercados en todo el mundo. Pero volvamos al proceso de producción. Los derivados generados durante la producción de celulosa pasan a la línea de recuperación y energía. El licor negro es quemado en la caldera, es decir, que se convierte en el combustible. El licor negro se quema en la caldera para calentar agua y producir vapor. El vapor generado es alimentado a dos turbinas, en donde se genera energía eléctrica para la planta, la isla química y un excedente que se abierte a la red nacional de energía. El licor negro, después de quemado, genera residuo en el fondo, que mezclado con agua se llama licor verde. El licor verde es principalmente tratado con cal y se convierte de nuevo en licor blanco. Recuperamos la cal en este gran horno giratorio. De esta forma se reutiliza. Todos los residuos se van recuperando para ser usados como materia prima. En resumen. La madera se cuece en el digestor continuo con el licor blanco. El licor negro, que es el residuo producto de la cocción de la madera, es utilizado como combustible en la caldera, donde se genera energía para que la planta funcione. Lo que queda del licor negro en el fondo de la caldera se recicla para poder obtener licor blanco y seguir produciendo celulosa. Todo se basa en las tres R. Reducir, reciclar y reusar. Esta es una planta de mínimo impacto ambiental y eso quiere decir que el consumo de agua se reduce al mínimo posible, lo que nos lleva al tercer proceso, el tratamiento de efluentes. El agua utilizada en todo el proceso de producción de celulosa es acondicionada en una planta de tratamiento convencional en el proceso de tratamiento de efluentes. Para minimizar el volumen de agua que la fábrica necesita y al mismo tiempo reducir el volumen de efluente vertido al río, se utilizan torres de enfriamiento para reciclar el agua dentro del proceso. En estas torres, parte del agua reciclada se evapora. Después de ser utilizada en el proceso productivo, el agua es devuelta al río como líquido residual o efluente, para lo que pasa por un proceso de purificación en la planta de tratamiento de efluentes. El tratamiento es, en realidad, un conjunto de operaciones unitarias que permite asegurar que el efluente vertido al río no tenga efectos negativos en la calidad del agua, ni en la biología del río, y que cumpla, además, con todos los requisitos ambientales. El efluente bruto proveniente de la planta pasa primero por una etapa de pre-neutralización y un tratamiento primario que consiste en la separación de sólidos gruesos. Luego, se dirige a un sistema de piletas de ecualización y seguridad, donde se verifica que el efluente sea apto para pasar al corazón del sistema el tratamiento biológico en la planta de lodos activados. En la planta de lodos o fangos activados, el efluente, con la temperatura y composición adecuada, proporciona el ambiente ideal para el desarrollo de microorganismos que conforman los biolodos. Al alimentarse y reproducirse, los microorganismos purifican el efluente y se obtiene una mezcla de efluente tratado y biolodo, la cual es separada en los clasificadores secundarios. Aquí, el biolodo separado es devuelto al proceso y el efluente final está listo para ser devuelto al río. Es al final de este proceso donde se realizan las mediciones necesarias para comprobar que el efluente final vertido al río cumple con todos los requisitos legales. Continuamos y llegamos a la chimenea de la planta. La chimenea es en realidad un envolvente de hormigón de 120 metros de altura, a través de la cual se canalizan los productos de combustión de la caldera de recuperación, del horno de cal y de las calderas de respaldo para la quema de gases olorosos. Para asegurar que los gases de combustión emitidos, similares a los de muchas otras calderas industriales, no generen ningún efecto negativo en el medio ambiente, existen varios sistemas ambientales que permiten controlar las emisiones, logrando captar el 99.98% de las partículas contenidas en los gases. La principal diferencia entre las emisiones a la atmósfera producida por una planta de celulosa y las producidas por otras industrias está dada por los denominados compuestos de azufre reducido o TRS, por su sigla en inglés. Por la chimenea sale fundamentalmente vapor de agua y dióxido de carbono, el cual se incorpora al ciclo natural en el que será convertido en oxígeno por los árboles. Al igual que en el caso de los efluentes líquidos, las emisiones al aire están siempre controladas por un monitoreo ambiental continuo. Así es como UPM produce celulosa de la mejor calidad y de manera sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!